Noticias Saben que trabajaré en favor de los indefensos De los mal pagados De los que pasan hambre Buffa con tu mujer en la oscuridad Calentito en la cama En invierno estás Y haces vida social Y tocas tema de moda Y descubres que eres de otra persona No te conformes con tu bienestar Atento a la jugada Es tu pamperza Te tiene la cabeza comida con idioteces Televisión y radio Eso les conviene Sonido de ambiente cuando habla la gente Todos dicen lo mismo Diente blanco sonriente El fútbol no es oro Mi mujer no me quiere Ni el país se va a pique Y debates en la tele Ya no eres el fugitivo que eras ayer Ya no luchas en la guerra en contra de él Te ha vencido y te hagas en la sociedad Integrado, integrado Un robot más Y eres muy aburrido, educado Ordenado, apoyardado Amigo mío, bate fino y has cambiado Notándote raro Mirándote al espejo Y echa un vistazo No es tu traje italiano Ni la comina Es algo más profundo que hay en tu vida Todo es políticamente correcto Todo calculado Tus pasos, tus gestos Te duele la espalda y la hipertensión Te sube y te baja el colesterol Manifestación Te posas a la valla Núcleares fuera Pases americanas Ya no eres el fugitivo que eras ayer Ya no luchas en la guerra en contra de él Te ha vencido y te hagas en la sociedad Integrado, integral Un robot más Ya no eres el fugitivo que eras ayer Ya no luchas en la guerra en contra de él Te ha vencido y te hallas en la sociedad Integrado, integral Un robot más Ya no eres el fugitivo que eras ayer Ya no luchas en la guerra en contra de él Te ha vencido y te hagas en la sociedad Integrado, integral Un robot más